Por lo que Ilulu se desespera y lanza ataque a la piscina, luego de esto se va de aquí y molesta. ¿Qué tal loquitos y loquitas? Hace mucho tiempo que no hablamos sobre la dragona de los pechos de fuego, Ilulu. Así que esta vez les traigo varios capítulos donde Ilulu se pone celosa y cuando cuida ataque enfermo. Entonces, pónganse cómodos, chappen unos doritos y una gaseosa heladita, y quédense hasta el final porque este video estará buenísimo. Ya sin más Floro, vamos con el video. Todo comienza con Elma quien nos cuenta que se metió a una calle que no conoce, ya que sus sentidos le decían que algo delicioso estaba cerca. De repente se encuentra con Ilulu quien le cuenta que trabaja en esta tienda. Elma desconfía un poco de Ilulu ya que antes era una dragona muy mala de la facción del caos, por lo que piensa en ayudarla para así poder vigilarla de que no haga nada malo. Take aparece e Ilulu lo presenta muy sonriente diciendo que es un chico pervertido y que le gusta cuando su cara se pone roja. Elma le dice a Ilulu que no debería estar jugando con los humanos, y así que abraza a Take llevándolo hacia su pecho y preguntándole cómo está, por lo que Take dice que está bien y se pone muy sonrojado mientras que Ilulu está algo celoso. Pasa el rato e Ilulu le dice que tiene hambre, así que piensa que debería agarrar un bocadillo, por lo que Elma al escuchar esto intenta detenerla pensando que se comerá algo de la tienda. Sin embargo Ilulu saca un encendedor y se come solamente las llamitas. Elma después de ver tanto dulce se compra algunos de la tienda. De pronto aparecen Kana y Saikawa quienes le piden a Ilulu para jugar, cuando en eso ven a Elma y le dicen a Ilulu que debería tener cuidado con ella, porque se puede comer toda la tienda. Esta última se pone triste porque nadie confía en ella y encima está con hambre. Kana y Saikawa compran algunos dulces, y Kana hace su show lamiéndole un poco de dulce que tenía en la cara Saikawa, por lo que esta como siempre se desmaya, y al parecer era la primera vez que Elma veía esto, por lo que estaba horrorizada. Ilulu le pide a Elma que atienda a un cliente, así que esta lo hace muy cordial, aunque creo que se pasó un poquito de amable. Los niños que compraron le piden a Kana jugar con ella, pero Saikawa no los deja ya que dice que es suya, y pues los niños le reclaman porque dicen que Saikawa siempre está con ella, así que se genera una pequeña discusión aquí. Ilulu va a calmar a los chicos con un juego llamado Sugoroku, cosa que funciona muy bien porque los niños se calman y juegan juntos al final. Elma se queda impresionada por lo que está viendo, realmente Ilulu ha cambiado. Take le cuenta que al comienzo desconfía un poco de Ilulu, pero con el tiempo se dio cuenta de que ella lo da todo de sí, de alguna forma trae alegría al lugar. Gracias a ella, todos sonríen aquí, y se queda mirándola contento, por lo que Elma le dice que ahora se da cuenta porque es que siempre sonríe de esa forma, cosa que hace que Take se sonroje. Elma va a disculparse con Ilulu contándole que al comienzo no creía en ella, y fue por eso que quiso vigilarla, pero ahora nota que ella trabaja muy duro y que la disculpe por pensar así. Eilulu igualmente se disculpa con ella porque al principio también creyó que esta se comería todo, por lo que ambas se disculpan al final y terminan bien. Elma le dice que está impresionada en la forma en la que resolvió la discusión solo con este juego. Eilulu dice que siempre suele utilizar este cuando pelean, y este juego hace que la gente haga las paces y también que crezcan juntos. Estas palabras dejaron pensando a Elma, quien fue corriendo a la casa de Kobayashi para decirle a Toru, que jueguen Soburoco. Este me parece un capítulo muy importante como para que vean como Elma empezó a confiar más en Ilulu a pesar de que esta es de la facción del caos. Bueno, ahora sí, pasemos con el siguiente. Este es el capítulo 26 del manga de Elma. Aquí comenzamos con Ilulu y Elma quienes ya tenían todo listo para empezar a vender raspadillas. Aquí nos cuentan que todo empezó con Ilulu pidiéndole un consejo a Elma, ya que esta decía que el clima estaba tan caluroso que ahora nadie venía a la dulcería, así que necesitaba nuevas ideas para atraer clientela. Entonces Elma dice que en la oficina pasa lo mismo y como su deber es ayudar a los humanos, entonces sugiere vender raspadillas por edición limitada, ya que este producto se vende muchísimo. Aparte, esto es lo que deseaba comer en ese momento. Y pues fue así como ellas comenzaron a vender, y tan solo en unos minutos ya tenían bastantes clientes. Elma es realmente un genio cuando se lo propone, así que no tuvo mucho problema con conseguir todo para hacer las raspadillas. De repente, cuando creían que todo iba a salir perfecto, aparece una niña quisquillosa a decir que esta raspadilla era muy simple, ¿qué, acaso no tenían otra? Según cuenta una niña, esta chica vino desde las montañas a ver qué había en la ciudad, por lo que al comer algo tan común se ha sentido decepcionada. Así que Elma va a enfrentarla y preguntarle por qué piensa así, si es que esta raspadilla es tan rica y crujiente. Pero la chica al darse cuenta que la querían convencer, le dice esto a Elma y que no tiene profesionalismo. Así que Elma se va a un lado porque está muy molesta. Take al escuchar que estaban discutiendo, va a arreglar los problemas, y al verlo la niña sale corriendo a abrazarlo y quejarse de que la estaban tratando mal y todo esto, por lo que Lulu se pone muy celosa al ver esto. La cuestión es que Take arregló el problema diciéndole a la niña que venga mañana, por lo que la chica se pone en manos a la obra y se van a preparar un menú especial. Pasa un momento y estas llegan diciendo que ya está listo, y lo único que tuvieron que hacer es traer la agua mineral más pura del polo sur. Al escuchar esto, Take creía que Elma estaba bromeando. Esta última cuenta que Ilulu tomó agua de aquí, así que pensaron que podrían utilizarla. Sin embargo, fueron rodeadas por una colonia de pingüinos, e Ilulu asiente. Take mientras tanto sentía que la broma de Elma estaba muy bien estructurada, tanto así que inclusive tenía una construcción de mundo. Elma sigue explicando que hasta le preguntó a Guaquita, y esta le dijo que una buena forma de promocionarlo sería que las rapadillas sean fotogénicas, por lo que se aseguró de hacer una así. Aquí vemos un super helado que le metió hasta como 7 cosas. Entre ellas estaban salame, una especie de pollo frito, chocolates, etc. O sea, era salada, era dulce, todo tenía este helado. Así que Take cree que esto es demasiado, pero Elma y Ilulu, quienes lo estaban comiendo, dicen que sabían muy rico. Take le dice a la chica que tal vez estaban siendo muy exageradas, pero Elma dice que no, y que más bien pensó en hacer curry helado, ramen helado y arroz o mu helado. Ilulu dice que se le ocurrió algo, ¿por qué no utilizan hielo caliente? Pero Take dice que no, ya que esto ya existe, solamente es agua hervida. Así que las chicas se enfurecen diciendo a Take que al menos las halaguen una vez. Take se pone a pensar en los nombres de los helados que venderán, ya que las chicas tenían demasiadas ideas, por lo que este elige varios de ellos, y Elma le dice contenta que estos podrían funcionar. Ilulu dice que entonces no solo era un simple pervertido, y Take dice que arruinó su momento. Al día siguiente la niña vuelve al lugar para ver que tenía, por lo que Elma le dice que ahora están preparadas, ya que trajeron hielo del polo sur para picar, pero ella obviamente no le cree. Entonces Elma le muestra sus raspadillas, y tenía helado de arcoiris, aradé de helado y helado colorido. Entonces al ver esto, la niña se queda muy impresionada, pero al instante cambia otra vez su estado de ánimo, fingiendo que estaba impresionada, por lo que le pregunta a sus amigos que tal está, y esto le dicen que está muy bueno y bonito. Así que a la niña no le queda otra que probarlo, y al hacerlo le toma fotos para su estado de Instagram, por lo que Elma le dice a la niña, Veo que estás comiendo como loca, sí que es delicioso, ¿verdad? Y Take le dice que la deje en paz. Elma seguía celosa porque estaba viendo otra vez a esa niña. Esta última estaba feliz disfrutando del helado con sus amigas. Por último, las chicas dicen que estos días fueron un éxito. El Elma está contenta porque desde hace mucho que no jugaba tanto con los niños. Elma dice que todo esto le sirvió como experiencia, y ahora como tendera quiere hacer que su negocio de helados crezca aún más. Sin embargo, Take le dice que ella es una ingeniera de sistemas, y aparte este lugar es una tienda de dulces. Ese negocio es solo por verano. Al día siguiente Elma va a regalarle helados a sus compañeros de trabajo, y todos estos hablan muy bien de ella. Entonces Elma dice que su misión es hacerlos felices, así que su nuevo objetivo es convertirse en una vendedora de helado. Pero los chicos dicen que no la dejarán escapar de aquí, dejando con miedo a Elma por sus reacciones. El siguiente capítulo es el 7 del manga de Lukoa Is My X Ex. En este vemos a Lukoa con mucho calor, diciendo que deberían ir a la piscina de nuevo, ya que en el capítulo anterior fueron a la piscina del colegio donde ella estaba dando clases. Y por palabras de la propia Lukoa, dice que a los lectores les va a gustar. Chouta le dice que ni se atreva a pisar la piscina de su colegio de nuevo, por lo que Lukoa dice que se conforma con hacer una piscina inflable en frente de la casa, pero Chouta asegura que no hay forma de que alguien mayor de 10 años utilice estas cosas. Sin embargo, se topan con Elulo, quien al parecer se había quedado atascada en una piscina inflable, y esta le pide por favor a Lukoa que la ayude a salir. Lukoa le dice que debería ser más cuidadosa al bañarse de afuera, pero Elulo contesta de que no se estaba bañando, sino que estaba llenando la piscina para un festival infantil y se cayó. De pronto, sale Take, muy alterada porque ve que Ilulo estaba tirada ahí. Esta última le dice que no es lo que está pensando, pero al voltear su cuerpo hace que Lukoa se caiga encima de ella, resultando en una situación media incómoda para los chicos. Ilulo se disculpa con Lukoa por hacer que se moje, pero ella le dice que no importa, ella que tenía calor. Take trae las toallas para que se sequen y al fin las chicas logran salir. Y pues Take al verla se tapa la cara porque sus ropas se veían algo transparentes. Ya saben, estaba mojada pues. Según Ilulo, él las mira con perversión, y esto se ve seguro a que está en la pubertad. Lukoa por su lado dice que ella no se preocupa porque ya está acostumbrada a las miradas de Choutacungo. Las chicas se van a cambiar de ropa, pero a las dos se les mojó toda la ropa interior, por lo que Ilulo dice que debería llamar a Toru para que le traiga una muda. Sin embargo, Lukoa le dice que no se preocupe, ya que ella puede hacerle una con sus escamas. Lo único que debe hacer es decirle más o menos qué tipo de prenda quiere. Entonces Ilulo saca una revista no por de Take, y dice que debería probar algo de aquí. A Lukoa le da curiosidad y ven que todas las mujeres de esta revista eran rubias y de pechos enormes. ¿Será que estas son el modelo de la chica ideal que a los adolescentes le gusta? Pasando con los chicos, Take se pone a pensar el por qué una chica tan bonita como Lukoa está con este niño. Siente un poco de envidia de él, entonces le pregunta cuál es su relación. Y Chouta piensa un poco y dice, como es un niño normal probablemente no entienda lo que es un Tsukaima, por lo que debe decírselo de una forma que sí lo entienda. Y dice que ella es un Tsukubu, y Take se queda como que impresionado al escuchar esto. De repente las chicas aparecen con uniformes escolares, por lo que Take se queda mirando a Lukoa con lujuria. Esta última le pregunta a Chouta qué tal se ve, y él dice que está bien. Ante esta respuesta, Take se imagina que Chouta ya la debe haber visto desnuda, ya que ni siquiera se inmutó. ¿Por qué será que Lukoa, incluso con su poder, quiere seducir a un niño de primaria? Chouta piensa que la ropa de Lukoa está muy bien, ya que nunca la había visto con ropa de colegiala. De pronto Lukoa se levanta la falda, y dice que al menos vio que Chouta reaccionó ante esto, por lo que sí, parece ser normal. Y Lulu, quien presenciaba todo esto, se disculpa con Take ya que no pudo encontrar otra ropa, y este dice que está bien por hoy. Ahora más bien, necesitan preparar el juego de pesca para el festival. Y Lulu le pasa la voz y le pregunta a Take si su ropa no le exita. Y este, muy sonrojado y nervioso, dice que no hay forma de que lo haga, ahora debería volver a trabajar. Y Lulu, el que le dice, ¿por qué no? Si, ¿acaso no es la misma ropa que usa una de las chicas de tu revista No Por? Y él le dice, ¿qué? ¿Por qué tienes que ver esas cosas? Lukoa, quien veía desde atrás, piensa en ayudar a los chicos, pero Chouta cree que deberían irse porque están estorbando más bien. Así que será mejor que se vayan a la biblioteca. Y Lulu le dice que en la biblioteca hay muchos libros, ¿no será que también él ve No Por? Y Lukoa dice que debe ser que sí, pero Chouta niega esto diciendo que solamente va a estudiar. Take dice que al menos ahí se puede concentrar mejor, y Chouta dice que eso es verdad. Puesto que sí se queda en su casa, Lukoa lo empieza a fastidiar. Take se queda muy impresionado ya que viven juntos, cada vez entiende menos su relación. Este dice que a estas horas debe estar llena la biblioteca, por lo que será mejor que se queden aquí. Lukoa va donde Take y le pregunta si ella también puede ayudar a llenar la piscina. Y este asiente, pero luego se pone a pensar, ¿por qué es que hizo esto? Si ella es un sucubo, debería estar alerta por si quiere hacer algo sospechoso y se queda mirándola fijamente. Mientras que Ilulu presenciaba todo esto. La dragona de fuego no aguanta más y va a decirle a Take que por qué sigue mirando hacia allá. ¿Es acaso que las rubias tiendonas lo exitan? Y Take lo niega todo diciendo que él no estaba viendo nada, por lo que Ilulu se desespera y lanza Take a la piscina. Luego de esto se va de aquí y molesta. Lukoa va a hablarle a Take diciéndole que Ilulu le gusta jugar con los niños, pero ella no tiene ningún amigo de su edad. Esta no suele acercarse mucho a la gente que conoce demasiado. Así que realmente es muy raro verla celosa. Por lo que le parece que ella lo aprecia demasiado y realmente lo quiere. Take al escuchar esto, dice que tiene que ver unas cosas adentro de la tienda. Y deja a Chouta llenando la piscina de nuevo. El maguito le pregunta a Lukoa si es que estará bien Ilulu. Pero Lukoa como toda adulta le dice que esto solo significa que empieza a tener sentimientos. Ella estará bien. Y vemos a Take disculpándose con Ilulu. Mientras tanto Lukoa le dice a Chouta que está feliz porque él le ha apreciado como se viste. Y este dice que es porque es la primera vez que se viste bien. Aunque Lukoa dice que ella siempre se viste decente. O al menos eso intenta. De pronto llegan Take y Ilulu quien lo abrazaba. Esta venía feliz diciendo que Take admitió que sus pechos lo editan. A lo que este decía que eso no fue lo que dijo. Todo esto lo decía mientras se le veía medio avergonzado. Este fue un capítulo que a pesar de ser muy hecho y también deja ver que estos dos les importa mucho el otro. Aquí se va desarrollando la relación más o menos. Esta relación me gustó mucho desde un comienzo porque Ilulu es una persona que no le interesa nada. O sea simplemente no es muy afectuosa con la gente. Pero cuando conoció lo bueno que puede ser Take y lo ayudó con la muñeca en el capítulo ese del anime que vimos. Aquí fue donde ella empezó a experimentar cosas que antes no había sentido. O sea empezó a cambiar de ser una niña a ya volverse una adolescente. Y para terminar tenemos el capítulo 42 de la novela de Lukoa. En este vemos a Elma andando por ahí ya que había salido temprano el trabajo. En eso se encuentra Ilulu quien estaba muy alterada y le pide ayuda. Diciendo de que Take estaba enfermo. Así que se dirige en donde él. E Ilulu le dice que como está enfermo pensó que con comida se pondría mejor. Y como Elma siempre tiene comida por eso la llamó. Aquí vemos que Elma le pone un montón de comida en la cara. Y este dice que en realidad no está enfermo. Sino que solamente le dio insolación. Así que solo no tenía hambre y le olía la cabeza. Ilulu le dice que estaba preocupada porque nunca lo vio así. Y que la disculpe por favor por hacer tanto alboroto. Pero él le da las gracias por preocuparse por él. Así que Ilulu se sonroja. Take les pide que por favor se retiren porque quiere descansar un poco. Pero Elma al saber que no ha comido nada y tampoco ha tomado mucha agua. Le dice a él que se puede f*** así. Entonces ellas se encargarán de curar. Pasan unos minutos. Y Ilma ya investigó todo sobre la insolación. Y le dice que no debería tomar agua helada sino algo caliente. Por lo que Ilulu con su poder caliente el agua y se la da. Take solo le da las gracias y esta se sonroja de nuevo. Por lo que Ilma cree que debido a esa reacción Ilulu también le dio insolación. Y es por eso que está roja y sudando. Seguramente debe ser porque Take lo contagió. Ilulu dice que no puede ser porque es un dragón. Aunque no está muy segura si es que es inmune a todas las enfermedades de ese mundo. Aparte que para mucho tiempo junto a Take. Tal vez si le pasó su enfermedad. Entonces Elma dice que no se preocupen porque ella los curará a ambos. Así que les pide que primero hagan estiramientos. Y los dos comienzan a hacer ejercicio. Y como estos se gustan se ponen muy nerviosas a tener contacto. Y terminan aún más enrojados. Sin embargo gracias a que se movió Take dice que ahora si tiene hambre. Entonces Elma quien ya investigó todo. Dice que es recomendable comer comida picante cuando se está con insolación. Así que se van a comer a un restaurante algo sospechoso. Take dice que no está muy seguro ya que según ha escuchado. Hace daño comer comida picante con el estomago vacío. Pero Elma dice que ella comió el otro día aquí y se sintió super genial. Ya estando en el lugar. Le dan sus platos a cada uno. Y Elma dice que el sabor picante del curry es muy bueno. Según Elma le recuerda cuando comía lava e Ilulu cuando comía carbón. Take quien escuchaba esto creía que sus ejemplos eran un poco extraños ¿no? Este último elige un platillo. Y cuando lo prueba lo hace llorar de lo picante que era. Dice que es tan picante que siente que va a escupir fuego por la boca. Y Ilulu se pone muy feliz al escuchar esto diciendo que se parece un poco a ella. La cosa es que como no le pasaba el picor. Elma le sugiere que le agregue algo más a su plato. Como huevos, pan, ensaladas o un helado de vainilla tal vez. Y al decir esto, Elma se emociona demasiado y se vuelve loca. Terminan de comer y salen de aquí. Así que como hacía mucho calor, Take saca un ventilador de bolsillo para darse aire. Entonces Ilulu le pide un poco también y ella se refresca. Elma al ver esto, dice que ella también puede hacer eso. Por lo que sopla muy fuerte y sale una ráfaga de aire. Que despeina a todos. Por lo que Take se queda como que WTF. ¿De dónde salió esto? Elma ve que Ilulu la está pasando muy bien junto a Take. ¿Quién pensaría que la chica que ella conoció antes se convertiría en una chica tan feliz y buena? Elma dice que Ilulu encontró la felicidad que ella estaba buscando en este mundo. Ilulu ha encontrado el lugar al que pertenece. Al día siguiente, Elma se ve con Ilulu. Y esa última le dice que aún no se ha curado de su insolación. Y que cada vez que está con Take se siente acalorada. Por lo que Elma dice que seguramente para los humanos funcione de otra forma que con los dragones. Más tarde sale Kobayashi de dormir y ver a chicas ejercitándose para así no sufrir golpes de calor. El capítulo termina con Kobayashi diciendo que algún día se darán cuenta de que lo que sienten no son golpes de calor. Y listo, ¿qué tal les pareció? Con estos capítulos ya he terminado de narrar todos los momentos que Ilulu y Take tienen entre el manga y los spin-off de las dragonas. Es una lástima porque es la relación que más me gusta de todas. La más convencional y a la que mejor se ha desarrollado, creo yo. Esta parejita tendría que tener un spin-off para ellos solos. Ya que me gusta mucho el cómo piensa Take. Las situaciones en las que se meten y las cosas que dice Ilulu. Creo que de todas es la más random ella. Nunca puede saber lo que está pensando. Y eso creo que le da un toque más gracioso a la serie. Aparte, que todos los dragones también tienen su spin-off. Entonces creo que se merece uno. Lo que pienso es que lo mejor sería con el dibujo que tiene el manga de Elma. Ya que ahí Ilulu está mejor dibujada que en los demás. Y se ve bastante tierna. Y hasta el mismísimo Take se ve más pepón. El siguiente capítulo que haré es el de Chouta bebé. Y en el que Elma se vuelve chiquita. No bebé, sino chiquita literalmente. Así que apóyenme para llegar a los 2000 likes. Y yo lo haré sacando el video rápido. Ahora, pasemos a celular a los miembros del canal. Muchas gracias por el apoyo gente. Y saludos también para todos los que me siguieron en mis redes sociales. Así que si quieren unirse a los miembros del canal. Solo les cuesta un dólar al mes. Y disfrutarán de varios beneficios. Y si quieren que los mencione como hace un rato. Síganme en mis redes sociales que dejaré en todos lados. Ahora sí. Si les gustó el video, dejen su poderoso like. Obvio, su infaltable suscripción. Y compártanlo con todos sus amigos para que vean este videazo. Sin más, me despido. Yo soy Makubin y nos vemos en un próximo video. Chau.